Más de 40 migrantes de distintas nacionalidades fueron expulsados de nuestro país, ha informado el Instituto de Migración. El Instituto Guatemalteco de Migración, para realizar los procesos correspondientes, se logró la expulsión de 45 migrantes de distintas nacionalidades, que se encontraban de manera irregular en el país. La expulsión se realizó desde el Centro de Atención Migratoria para Extranjeros, en donde se les brindó la asistencia humanitaria y médica respectiva, para posteriormente realizar las deportaciones hacia sus países de origen. Según el informe, los migrantes eran de nacionalidad brasileña, haitiana, china, ecuatoriana, afgana, venezolanos, así como personas provenientes de Pakistán. Las personas fueron expulsadas por el puesto fronterizo de Agua Caliente hacia el país de procedencia a Honduras, donde se contó con el acompañamiento de Policía Nacional Civil. Por su parte, el Instituto Guatemalteco de Migración continúa con los operativos para localizar a migrantes irregulares en el país. Bueno, ahí está la situación de los migrantes, un tema de nunca acabar y realmente no va a terminar en este tiempo, no se mira que un final pueda estar a la vuelta de la esquina. No, al contrario, esto sigue en incremento porque los migrantes no se detienen, prácticamente están saliendo miles y cuando digo miles es literal, miles de personas semanalmente de nuestro país, pero miles de personas diariamente si sumamos todos aquellos que vienen del sur de América y del Caribe. Así que es una situación que se complica para las autoridades estadounidenses, yo considero también para nuestro país, porque se convierte en un paso migratorio. En un paso que, pues, obviamente es un paso que debe hacerse, es requerido pasar por Guatemala, por donde más van a pasar los migrantes, a menos que se atrevan, como algunos cubanos, a irse en balsas por el agua, pero de lo contrario no llegan. Así que Guatemala se convierte en ese paso obligatorio y, por supuesto, nuestro país está teniendo ese éxodo de miles de personas que están atravesándolo de frontera a frontera tratando de llegar a Estados Unidos. ¿Hasta cuándo podremos ver este flujo migratorio? No se sabe. Lo difícil, lo complicado es que Guatemala se está quedando sin mano de obra y eso no es una utopía, eso es realidad. Ya, por ejemplo, en la costa sur cuesta encontrar mano de obra para la agricultura, para el cultivo de caña de azúcar, para el cultivo del maíz. Ya no hay mano de obra porque se han ido a los Estados Unidos de América los jóvenes, que antes eran los que realizaban ese tipo de trabajos. Y así mismo pasa en el altiplano occidental de nuestro país. La mano de obra escasea ante la migración masiva que se vive. Una guatemalteca originaria de Sololá murió en un hospital de Los Ángeles, California, debido a un paro cerebral. Su historia se la presentamos a continuación. Una mujer sololateca falleció en un centro asistencial en Los Ángeles, California, Estados Unidos, el pasado viernes 10 de febrero, a consecuencia de un paro cerebral y ahora su familia pide ayuda para repatriar sus restos hacia su municipio que la vio nacer. Ella fue identificada como Anabella Noj Ixcol, de 25 años de edad, originaria del paraje Xolá, Cantón Paj, Santa Lucía, Otatlán. Pues mi sobrina se fue por necesidades. Ella tenía sueño de salir adelante, buscar tal vez una mejor vida. Y ella es una señorita de 25 años. Pues el sueño de ella es apoyar a sus papás. Sí, apoyar a ellos y a sus hermanos porque tiene dos hermanas. Una hermana y un hermanito pequeño y es apoyarlo a ellos para tal vez para sus estudios o para otras cosas. Es el sueño de ella. Ya supimos que ella está enferma, tal vez ya ha pasado meses de que ella está enferma de los huesos. De los huesos seguramente problemas de los riñones y se complicó, pero cuando ella falleció pues le dio un paro cerebral. Sí, eso es lo que nos dijo el médico. Estamos organizándonos porque como para estos casos no es tan fácil. Familiares, líderes comunitarios y vecinos al escuchar esta mala noticia buscan la forma de juntar dinero y repatear el cuerpo a su natal Santa Lucía. Si usted desea colaborar puede comunicarse a los teléfonos 59 40 34 34 o 30 54 74 83. Desde la tierra del paisaje Sololá, reporta Mario Guzmán. Bueno, y con esta nota de Mario Guzmán, de esta guatemalteca que ha perdido la vida en este hospital de Los Ángeles, California, esta guatemalteca de Sololá. Nos vamos a una pausa en la información. Por favor, continúe con nosotros, no nos cambie. Regresamos en instantes. De qué lado estás? Del lado de el lunes empiezo? O del lado de...